15 profesionales están haciendo la preselección de los emprendedores que entrarán en la tercera incubadora con valores y a estas personas preseleccionadas les vamos a convocar el jueves 18 a un evento online en el que mediante dinámicas de grupo seleccionaremos a las personas que entrarán en la incubadora empezamos el 1 de marzo y ya tenemos muchas muchas ganas de conoceros y de empezar esta gran aventura